la barba y la actitud, el gesto, ¿no? Otras más. Y bien, desde San José Mogote, Monte Albán y otras piezas, ¿no? Que se han descubierto interesante, ¿no? Estos patrimonios, esta es herencia de los finiza y ellos nos la regaron y la compartieron al respetarla, incluirla en sus cimientos de Monte Albán. Bien, estos fueron los danzantes, o los ensoñadores. Vamos a continuar con unas estelas para identificar estos motivos, ¿no? Los numéricos y cómo la escritura fue desarrollándose. Aquí vemos una estela, aquí vemos unos personajes, acá vemos los numerales, Esa es la manera de reconocer estos símbolos, ¿no? Aquí vemos que justamente está de cabeza, lo vamos a voltear para que lo puedan apreciar. Aquí también se pueden apreciar ciertos rasgos de Olmecas. Recuerda que también los Olmecas se ocuparon San José de Mogote. Y qué tal estas representaciones, ¿no? Ahí está la estela, acá la reconstrucción, aprecian el detalle de las garras, ¿no? Que también es destacado, las pausas. Impresionante, 10. Aquí ya se puede apreciar este estilo, ya caracterizado por los Vinisa, también con cierta influencia de Tivuacán, ya que también Tivuacán se extendió hacia estos territorios y más allá, ¿no? Hasta la zona maya. Aquí vemos el personaje expresándose. Aquí vemos los numerales nuevamente, la boca del inframundo. Otra vez estos motivos, ¿no? Que son importantes, destacados. Mientras sean las más, ¿no? Estas son de Dainzú, que también tuvimos oportunidad de recorrer en nuestra misión número 3. Así que son piezas asombrosas, destacadas por su pieza, por su trabajo, perdón. Hasta estas representaciones, este... Piedra de Miscar, Caliza, Basalto, que fueron trabajos destacados, ¿no? Los que realizaron nuestros ancestros Vinisa, allá en tierras de Oaxaca. Aquí vemos representación de un señor zapoteco llamado Once Lluvia, como un jaguar parado sobre el signo de la tierra. ¿Dónde está el once? Once Lluvia. Bueno, aquí podemos identificar un numeral trece. Acá está el once. Acá, perdón. Aquí vemos un numeral trece. Este es otro contexto. Aquí está... Diez, once. Aquí está el signo de Lluvia, ¿no? Y aquí está el signo con esos atributos. Y acá el símbolo de la tierra, ¿no? Interesante. Aquí podemos apreciar también estos esquemas. Aquí hay unas manos. Acá hay dos barras, un diez. Presionado. Y este esquema, ¿no? De los cuatro dungos y el centro. Acá otras esteras. Este también ya parece maya, ¿no? Con esta influencia. Vemos el monkey, el mono, la bolsa, el grifo de la sangre así identificado. Esta es de otra zona arqueológica. La vemos es tumba... Jamba 5 de la tumba 1 de San Lázaro Etla. Y acá, de Santa María, su hogar de la vela. Y un paddock. Aquí tomo esta... Y está, o sea, la núpula. Ahí podemos apreciar esas fauces, ¿no? Que podemos apreciar todavía estos dientes. Y los personajes abajo, ¿no? Y lo dan entrecambiando información. Ahora, estas son otras de construcción. Esta es de Sachila, que también recorrimos. O Piedra Tessia. Está en Museo de Historia Natural. Es en Smithsonian, ¿no? Washington, D.C. Muchas de estas piezas, pues, están en colecciones externas, privadas o en museos, ¿no? Interesante. Vemos cómo de estas fauces salió este personaje con este pico. ¡Wow! Impresionante. Estas son estelas, ¿no? Estelas de Vinisa o Zapotecas. Danvitieko, que también tuvimos oportunidad de recorrer nuestra tercera misión. Y aquí, esta otra estela, ¿no? También de Danvitieko. Otras estelas más, de Dainzou. Vaya, ¿no? Impresionante. Esta otra, también de Mitla. De la colección Nate. Vaya, que es muy rico el simbolismo y las representaciones que hay aquí con los Vinisa. De ese intercambio, que impresionante. Muy bien, pues, con esto, eh, concluimos este recorrido por algunas de las estelas más impresionantes. Eh, Zapotecas y vemos los numerales y los gestos de cada uno de estos personajes también. Y aquí, interesante, ¿no? Este glifo de la veintena. Vamos a ampliarlo para verlo y continuar. Aquí está el glifo de la veintena. Impresionante. Ahora, acá otro mismo. El numeral once. Esto está en Chiapas, ¿no? Recuerda que hasta allá llegaba la influencia de los Vinisa. Como también tuvimos oportunidad en los primeros programas, ¿no? De hacer estos viajes por Tehuantepec. Hasta allá llegaron los Zapotecas, ¿no? Hasta este territorio sagrado. Tecuanitepec, la montaña de las fieras, ¿no? Así conocido en lengua náhuatl. Ahora vamos a ver unas figurillas que nos mostrarán la belleza, ¿no? De todo este simbolismo de esta cultura ancestral, Vinisa. Donde podemos apreciar esta expresividad, ¿no? Hechas en barro, en terracota. Barro cocido. En estos hornos que también tuvimos la oportunidad de conocer en el caso de Atzompa. ¿Cuál es la Atzombra, no? Que todavía en la época contemporánea estos hornos sigan usándose prácticamente de la misma forma, ¿no? Aquí vaya el personaje dándose cuenta, ¿no? Con esa gesticulación. Ese vectoral, ¿no? Es impresionante. Hasta estas imágenes de las iguateteos, ¿no? Que también se... Seguirá que aquí están cantando. De hecho, las iguateteos hacían estos cánticos, ¿no? Para conectarse con lo divino. Y estos personajes también. Vemos los numerales, también las barras y ese amargo, ¿no? En la parte interior. Otra vez las barras. Aquí están 13. La representación. En esta en especial nos permite apreciar como justamente el amarillo es el color del básico, ¿no? Del barro. Sin embargo, estaba cubierto con pigmento, ¿no? Se puede apreciar ahí todavía los residuos del dojo, del negro, del lindy, del lindy, del lindy, ¿no? Aquí se cansa ver en el rostro, ¿no? Este pigmento rojo, las manos, las piernas, todavía se construyó un poco mejor, ¿no? Otra iguateteo. También que se cubren con chapopote, ¿no? En partes representativas. Como en la boca, las manos, los pies, también en el ombligo, pecho, ¿no? Dependiendo. Y vaya que tal estas representaciones, ¿no? Conmovedoras también por este simbolismo. Y aquí también se puede encontrar cierta influencia posteriormente hacia las culturas o aztecas o Tene. Y también, ya con el paso del tiempo, con esta influencia, ¿no? Con el antiplano central. ¿Qué tal? Ahora que es día de muertos. Vaya que, qué impresionante. Esta, esta pieza, ¿no? En especial. Vamos a hacer un acercamiento porque está, también nos vemos los costillares, bueno, vamos a hacer los pies. Con sus cacles. Y la expresión, ¿no? Y si así es imponente ver esta pieza en su pigmento original, qué impresión, ¿no? Realmente, estas piezas tienen esa capacidad de conectarnos, ¿no? Con lo profundo de la cosmovisión anahuaca, ¿no? Vamos a crecer esta imagen para apreciarla por completo. ¿A qué nos invita esta pieza, no? ¿Cuál es la intención del arte en general, no? Nos habla de, eh, trascender, estas barreras de la percepción. Ahora vemos esta, esta pieza, que también, eh, hace reflexionar, ¿no? Vamos a un camastro, va a decir, como un camastro. Y el personaje con las piernas hacia, hacia arriba, ¿no? ¿Qué tal estas piezas de programación jugador de pelota por el protector? Aunque os habría que ver, este, otras más. Estas son figurillas, recordemos que el material es barro cocido, impresionante, ¿no? ¿Qué tal el pigmento? Aquí, inclusive, ¿no? Apreciamos la dimensión rojo, el amarillo, y el énfasis, ¿no? Una parte, eh, sexual, a la que seguramente le colocaban, este, algunas ofrendas, ¿no? Estas otras, ¿no? Sencillas, pero con ese poder, esa transmisión, expresividad, ¿no? Con unos cuantos gestos, con unos cuantos rasgos, ¿no? Estos felinos, que también son característicos de los apotecos. Y este rostro, impresionante, que nos mira desde lo profundo de las fauces de este, de este jaguar. Hace que se ve la lengua, los colmillos, esa mirada penetrante, fija. Encima, este, este jaguar. Te impresiona. Bien. Veo que es un deleite, ¿no? Contemplar estas piezas. Aquí vemos, eh, justamente, este mecapal, que era como se cargaba. Inclusive, hasta, eh, además de distintos productos, también se cargaban personas de así. Había personas que ofrecían su servicio como cargadores, y, pues, te llevaban, en vez de, como no había caballos, este, te sentabas ahí arriba, y te llevaban de un lado a otro, haciendo un pago. Esto no nada más era de las culturas mexicas, en el antiplano de Anáhuac, y Misa o Zapotecas. También los mayas, y de hecho, hasta en Colombia se hacían, y en Tahuantinsuyo, también existían estos cargadores. Esto fue muy mal visto por los españoles También trajeron sus bestias de carga Así les llamaban, tristemente Y poco a poco se fue perdiendo Pero hay registros que comentaban Que este era uno de los oficios más comunes Que se vienen mucho Habrá otras representaciones Esta que es Guajuapan De León Jan Bisteca Baja También digo hasta esas zonas Aquí este personaje que tenemos también la oportunidad de ver Y estos felinos Estos son impresionantes Estos felinos Que también los bistecos continuarían con sus representaciones También recordar en Xochicalco Están relativamente cerca de esta zona También se realizaban felinos como estos Y nada más la belleza Esos motivos Obras maestras de esto es arte Arte Sin Chau